Y chicos, lo he dicho, vale, una muestra más. Estoy aquí en la iglesia de Mosteiro, bueno, como veis, y mi mujer está decorando hoy, que hoy tiene, hoy es la decoradora de una boda aquí, tanto de la iglesia como del salón de celebraciones. Ya terminó el salón y ya hoy está, ahora está decorando la iglesia. Y qué coño, venga, voy a enseñar un poquito. Bueno, como te digo siempre, todavía no ha terminado, ¿vale? Estamos aquí en la iglesia y todavía está decorando. Vale, si se cae. Gracias. Y yo lo había sacado mal, que no es así, ¿vale? Así están como para prepararlas, pero como están de verdad aquí, así es como está la decoración real. Bueno chicos, ya me voy para enojo de más. Ya la boda es dentro de una hora y ya Yuli está ultimando la decoración de aquí. Mirad qué bonita es la iglesia por fuera. Bueno chicos, ya que salgo de la iglesia, coño, voy a ir al lugar de la celebración y así os hago un vídeo para que veáis el trabajo de hoy. Bueno chicos, y este es el lugar de celebración, ¿vale? Bueno, como veis esto todavía no está terminado, ¿vale? Todavía Yuli está ahora terminando la iglesia y como la iglesia es primero, que es a las 12, pues ya después termina la iglesia y ya termina de decorar esto porque tienen que venir la comida y demás, pero ya os digo, está quedando, está quedando muy chulo. Y chicos, ya mostré cómo fue la preparación tanto de la boda, de la iglesia, como del lugar de celebraciones, así que ahora voy a poner un vídeo de cómo acabó todo. ¿Vale? Fue todo espectacular. Gracias. 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 Bueno chicos, ya vamos por terminado el video Espero que os haya gustado Y nada, lo típico, si no estoy suscrito, suscribíos al canal ¿Qué fue? Mira lo que pasa El cabrón está como que, le está sudando de estar jugando Así que nada chicos, venga lo dicho Si no estoy suscrito, suscribíos al canal Un like o un dislike si no os gustó Y nada, venga hasta el siguiente video